No sé cuándo irá a hacer, porque nos otra vez entramos allá donde mi mamá y salimos allá. Sí, ese es el problema, que yo llego a buscarle y no lo hay. No, pero si usted tiene que hacerle, ¿sabes qué? Que yo le doy el número de mi teléfono y usted me llama el día que vaya. Sí. Y ese día yo, este, así sí. ¿Ese debe de acá? Sí, entonces yo ya no salgo, no sé. ¿Tiene algún número de teléfono? Sí, sí. Ahí me lo da. Sí. Pues aquí estamos con Don Blas. Don Blas, esa camisa ya dio y hablando usted. Sí, hombre. ¿Qué pasa que no busca otra? Claro. Aquí le manda el amigo, como que, el del Rivera, que es su amigo. Alder, Alder, Alder. Venga. Este se llama Alder. ¿Rivera? No. Sí, de allá el amigo suyo que le llamó de los Estados Unidos, hombre. Sí, sí, sí. Este es de agua caliente. Bueno. Él es el que le manda esa plata. Ochoa. Alder Ochoa. Ajá. Así se llama ese fregado. Alder Ochoa. Él es de agua caliente. Y le manda ese billete. Sí, hombre. Para que venda churros, dice. Se acordó de mí el baboso. Mira. Para que venda churros. Se acordó de mí. Sí, hombre. Esto me va a servir para comprar jugos marineros, hermano. Es lo que tomo yo, jugos marineros. Sí, hombre. Sí, hombre. Se acordó de mí el baboso ese. Sí, hombre. Sí, hombre. Está armándolo allá Luis el albañil. Sí. Sí. Ese es su ropero. Sí. Yo no quiero ver esa ropa tirada en el suelo. No. Su ropa está buena ahí, metida en la gaveta. Sus calzoncillos en otra. Ah, correcto. Sí, ahí la voy a manejar. Ahí la voy a manejar. Sí. Miren. Miren cómo me ayudan de los Estados Unidos. Cómo le mandan la torta. Miren. Sí, hombre. Qué bendición. Seis. Siete. Setecientos pesos. Miren. Setecientos pesos. Ahí estamos también ahorrándole para terminarle ese esposo séptico. Hay veces que me mandan. Y me falta ese piso de ahí también. Y el piso de la cocina. Ahí estamos ahorrándole para eso. Muy bien. Porque esos son gastos también que tengo. Bueno, Alder. Me estás mirando. Me estás mirando, Alder. Muchas gracias, Alder. Por esta ofrenda que me has mandado. Cinco, seis, siete. Setecientos pesos me mandaste, Alder. Que Dios te bendiga, Alder. Sam. Que Dios te bendiga toda tu vida, Alder, y que te tenga alentado. La mano poderosa de Dios que pase por todo tu cuerpo, la cabeza, los pies. Para que no te vaya a matar ese que se llama coloraviro. El coloraviro. Porque ese sí te va a matar, porque ese es el diablo. El coloraviro es el diablo. Sí. Que mate. Que mate. Que mate los demás. Pero que no te vaya a matar a vos. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Que Dios bendiga a tu compañera. Y si tienes algún guirro allí, pues que te lo bendiga a Dios, hermano. Y que te lo tenga alentado y que te lo crezca. Bien alentadito, Alder. Muchas gracias, Alder. Que Dios te bendiga. Primer vez que me mandas billete vos. Es buen amigo. Es buen amigo. Era hombre. Sí, hombre. Y hay otro. Hay otro que está en Carolina del Norte. Pero aquí él no me acuerdo cómo se llama. Pero el papá se llama Leonidas Padilla. Leonidas. Leonidas Padilla. Y la mamá se llamaba María Costa. Ajá. Ese vive en Carolina del Norte. Allá vive ese amigo mío también. De repente me va a mandar una. Me va a mandar torta. Sí. Sí. Ese está en Carolina. Carolina del Norte. Ay Dios. Pues mire hermano, mire cómo me ayuda Dios. Dios le toque el corazón a esta gente. Y entonces ellos me mandan. Mire qué bendiga. Sí. Sí. Y mire cómo me ha hecho esta casa Dios. Dios pone ángeles. Mire. Mire cómo me ha hecho esta casa Dios. Quiero, Don Blas, que le mande las gracias a... A Juanita Faraldo. Ah, hermana. Le mandó esa bestia de ropero. Hermana Faraldo, que Dios la bendiga, hermana. Reciba salud, hermana, de parte del hermano Blas. Muchas gracias, hermana. Ya me entregó el ropero, el hermano bacano. Sí. Pero, pero. Para dar mi ropa, hermana. Ah. Y entonces aquí está el hermano Luis. Luis el albañil. Es que ese es... Yo creo que él lo puede armar. Sí, es armable. Él lo está armando. El hermano Luis el albañil. Porque hay dos Luises. Está este, el albañil. Y está el otro Luis. Y al otro le trajimos una bicicleta al otro Luis. ¿Al otro Luis? Sí, a Don Luis. ¿A qué le decimos Luis de Marta? Sí. Pero no es...